Las formas de comunicación que el hombre siempre escoge o que ha logrado desarrollar durante los años ha hecho que muchas de las aplicaciones hoy en día las queramos hacer a nivel personal, por ejemplo las comunicaciones de radiofrecuencia, bluetooth, pero hacemos algo más sencillo, una comunicación vía láser entre dos puntos a través de una distancia bastante prolongada, en esta ocasión les traigo un circuito que he encontrado en la web el cual permite transmitir el sonido desde un transmisor vía láser hasta un módulo receptor, consta de un módulo transmisor, este módulo transmisor lo que se encarga es de modular la señal en AM, switchar unos transistores y luego switchar un sistema láser, este sistema láser viaja hasta un fotorreceptor, en este caso tenemos un fotodiodo y un circuito preamplificador junto con un LM380, miremos el principio del funcionamiento de este circuito, como primera instancia, al final de la explicación les voy a dejar el plano funcional para que lo puedan detallar, a grandes rasgos, tiene un circuito de alimentación, el cual viene, puede ser una batería, un cargador, un adaptador, tiene una tapa de micrófono, esa tapa de micrófono pues yo la he reemplazado por un radiecito y por un club, el cual tiene un transistor de retroalimentación y configurado en retroalimentación, llega a otro transistor con la misma configuración, se preamplifican esas señales, luego esa señal va a switchar un transistor, switchando la parte positiva, dándole positivo al LED, en esa tapa o el LED o el láser, o sea la parte negativa está conectada a un transistor, el cual el emisor está conectado a tierra y aquí tenemos un oscilador a transistores, un astable a transistores, el astable a transistores, su principio o funcionamiento es algo un poco tedioso también de analizar, pero trataré de hacer un breve resumen acerca del funcionamiento de este circuito, un astable con transistores está configurado por dos transistores, por lo común tiene una resistencia R1, R2, R3, R4, este astable con transistores, como usted ya conoce un 5.5 astable, son pulsos continuos, prende y apaga, prende y apaga, esta resistencia R1 debe ser igual a R4, R2 igual a R3 y C1 debe ser igual a C2, ¿para qué? para que el tiempo de encendido sea al mismo tiempo de apagado, haciendo un pequeño análisis en el primer ciclo, en el estado 1, Q1, o sea este transistor conduce y Q2 está en corte, o sea está desconectado, por mientras C1 se ha cargado, o sea este transistor se ha cargado más positivamente, y C2 se está cargando negativamente, haciendo una analogía con ese pequeño circuito ya quitando el transistor Q2, quedaría de la siguiente manera, la fuente de 5 voltios, R1, aquí iría el transistor Q1, el cual se encuentra saturado, o sea en corte, colecto el emisor, se encuentra conectado a tierra, esta resistencia de un K lo único que va a hacer es garantizar una saturación por parte del transistor, en cambio por la parte de la base, de colector base junto con el otro transistor, viene la resistencia 47K y un condensador que se ha conectado a tierra, el otro circuito viene 47K, en este caso tengo un diodo, pero ese diodo equivale a este circuito que está aquí, viene por la parte superior, viene 47K y se conecta con el diodo, viene 47K con el condensador que está aquí y este se conecta a la parte de tierra, como lo que vemos acá, acá está, miren, la resistencia, resistencia con el condensador y viene el diodo, y en este también va el mismo principio, pero este está desconectado por el momento, o sea, no se encuentra haciendo nada, de igual manera, el ciclo pasa al otro lado, cuando el condensador se va descargando, este transistor deja de estar saturado y automáticamente se comienza a desconectar, para qué sirve esto, esto sirve para una sola razón, este circuito va a estar conectado al circuito que está acá en el plano, que pues no lo podemos detallar muy bien, pero en este se va a encargar de generar la portadora que más o menos según los cálculos está a 30 KHz. ¿Cómo se calcula ese circuito? En el principio, pues los cálculos son muy básicos, hay unas condiciones que deben cumplirse, siempre y cuando R1 sea mayor R2 y R4 sea mayor R3, entonces ahí vamos a mantener una igualdad de los pulsos, la ecuación es T1 y T2, las ecuaciones son las mismas, 0.69 por R3 por C2, eso haciendo los cálculos nos da 32,43 microsegundos, ese es el tiempo de encendido y apagado que está dando este estable, hacemos el cálculo de frecuencia, es 1 sobre el tiempo, 32,43, 1 sobre eso es igual a 30,83 KHz, teóricos, esa es la forma teórica de demostrar la oscilación de este circuito. En resumen, hay una etapa de preamplificación, perfectamente yo puedo colocar el láser conectado a tierra, ¿por qué no lo hago? Porque estaría susceptible a que en el receptor cualquier pulso de luz, llámese lámparas, linternas, cualquier pulso, active el circuito y genere un ruido en el receptor, por tanto aquí tengo un circuito que va a generar una portadora de 30 KHz a los pulsos de sonido que yo ya estoy dando. En conclusión, este transmisor está configurado en una modulación AM, o sea este circuito que tengo aquí, está modulando en AM y el receptor tiene que tener unos pequeños filtros, pequeños, por ejemplo puede ser un pasaltos que más menos está configurado a 1500 Hz y a 15 KHz, superiores a él, él está detectando, tiene dos filtros y un diodo de tapa de adquisición 1N60. Miremos su funcionamiento antes de explicar la tapa de recepción. Para este caso he traído un pequeño radio, como podemos ver aquí, voy a colocar una emisora, voy a, aquí tenemos una fuente, más o menos, dependiendo al láser no le debe caer más de 8 voltios, perdón, más de 4 o 5 voltios, porque lo podemos quemar, en este caso un luz evidente más o menos son 7 voltios. Conecto. Y para mirar la frecuencia, tengo aquí un frecuencímetro, lo vamos a prender, y lo voy a conectar a la tapa del transistor para que podamos ver la salida de oscilación. Y miremos más o menos, práctico, cuánto está este circuito oscilando. Pues teórico es 30 KHz, pero práctico, como podemos dar cuenta, es 17 KHz, 17000 Hz. Esto a qué se debe a muchos factores, ¿no? Puede ser las resistencias, los potenciómetros, ¿sí? O sencillamente falta calibrar muy bien el frecuencímetro para que nos dé una frecuencia más exacta, aunque el frecuencímetro está bien calibrado. Más que toda esa frecuencia se da es por la calidad de la electrónica que se van manejando. Bueno, ya sabiendo la frecuencia de oscilación de este dispositivo, aquí tengo el láser, aquí podemos ver el pulso láser, voy a alimentar, no tengo un parlante, entonces he decidido tomar unos speakers del computador, los conecté con un plug, como lo podemos ver aquí, aquí está el plug conectado, y voy a conectar la alimentación. Listo. Voy a tratar de ubicar el pulso láser para que podamos escuchar la música. Aquí tengo que pegar el fotovía. Cuando interrumpo los pulsos de luz, la comunicación punto a punto de luz. El alcance de este dispositivo depende exclusivamente de la calidad del láser. La calidad del láser depende del material que haya sido. Esta linternita es una linternita muy básica, muy sencilla, la cual puede tener una cobertura a un alcance más o menos de 100 metros. Siempre y cuando este pequeño punto que miramos en la imagen no se logre distorsionar. Si se distorsiona mucho, obviamente el sonido se va a perder. Se usa una linterna LAT porque su punto es bastante coherente. Voy a desconectar y voy a ensayar con este LED. Entonces al ensayar con este LED, la señal es diferente. Entonces conectamos, buscamos el negativo. Ahí podemos ver un LED convencional y vamos a hacer el mismo principio. Simplemente lo voy a acercar. Le corto la luz. Pero como se pueden dar cuenta, el tema más alejo del LED, como el LED no tiene mucho, sino que es luz difusa, no luz 40. Un láser es luz 40. O sea, luce en un solo punto. Para esta práctica pues he decidido hacer un espacio muy pequeño, muy limitado, pero perfectamente usted lo puede hacer más de 50 o 100 metros. Insisto, todo depende de la calidad del láser. Este es un láser muy muy económico que usted puede conseguir en cualquier tienda electrónica o en cualquier dispositivo de este estilo. Ahora miremos o analicemos la tapa de receptor. Tengo un fotodiodo. Tengo un transistor configurado en retroalimentación. Tengo dos transistores en cascada con el fin de aumentar mejor la ganancia. Tengo un filtro pasa-altos calibrado a 1500 GHz más o menos. Y ahí tengo un diodo detector y acá tengo otro filtro. Un filtro pasa-altos. Esos filtros, o sus dos filtros, se encargan de eliminar completamente la onda portadora, o sea, 30 kHz, dejar pasar el sonido, llega a otro transistor, configura una retroalimentación que preamplifica la señal, gracias a un potenciómetro calibra la calidad de sonido y llega a un LM380, 386 y sale por el speaker o por los parlantes. Toda esta tapa se encarga de decodificar la señal transmitida por la linterna láser a nuestro circuito. Entonces tenemos la tarjeta transmisora, la voy a desconectar completamente. Vamos a quitar la alimentación. Aquí están los cañones. Aquí tengo la tarjetica. Están los condensadores, el circuito de switcheo, o sea, de onda portadora, una estable con transistores, dos potenciómetros que le generan la ganancia y los caimanes que se van a la parte del LED o la parte láser. Vamos a conectar la batería acá también y acá tengo el mismo principio. Vamos a poner el speaker. Tengo un fotodiodo. Aquí podemos ver el fotodiodo, lo colocamos con un pedacito de cinta para que no interfiera a la luz extraña. Aquí está el fotodiodo, un fotodiodo negro, un diodo de protección, por si acaso me equivoco en la batería, con esas de purificación, el filtro, aquí está el diodo de detector y toda la tapa que está en el plano previamente explicada. Esto ha sido todo por hoy. Transmisor de audio por láser. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.